Oye, Paco Maya, qué curioso que cuando se quemó tu casa tuvieron que hacer lo que siempre ha sido toda tu vida, un mayatón. No se salvó nada, ni los chistes alcanzaron a sacar de la llamarada. La verdad es que la Comedia de Cabo es un platillo exquisito. Está hecho con muy buenos ingredientes, cara graciosa, comentarios tragados y el dinero de sus novias para vivir de su arte. Me dolió a mí, ¿eh? Sí, no, le pegó a varios. Ok, muy buen ataque, Gualuji Cristiano, muy bien. A un parentesco con Chucky hace referencia mi carismático adefesio. Sé que eres muy religiosa y sé que eso te impulsa. Por eso la única 3X que tienes está en tu blusa. Barras, barras, las que acabo de recitar. La Comedia de Slobosky es tan pendeja que AMLO ya la quiere en su gabinete. La cosorriza. Nicho lleva todo el año sin pareja, lo cual me lleva a una increíble reflexión. Por irónico que parezca, Nicho ha doblado a más gente en TikTok que en su cuarto. Y irónicamente, Nicho ha tragado más verga en el escenario que en su vida amorosa. Gelatino, wangui, podrido, ¿cómo no has de odiar a las mujeres si ni tu madre te ha querido? Gordo, antipático, hijo de una cerda, nuevo famoso, vergüenza del fanatismo. Al verte a Paco Stanley y nos recuerdas, le pido a Dios que tu final sea el mismo. ¡Oh, qué fuerte, señor Pacundo! Gelatino, wangui. Ok, ¿en qué se parece Macario Brujo a un salero en un restaurante de la Ciudad de México? En que a los dos, desde hace meses, ya no los piden en la mesa. ¡Ay, qué barro! Ok. ¿Ustedes saben cómo le dice la ex de Memo a Memo antes de irse a dormir? ¿Cómo? Le dice, buenas noches, don Femad. La leche de vaso te puede matar, pero la leche de tu can te va a encantar. Yo estaba rezando al mismo tiempo de que, señor, dame sabiduría. Es como Jodini, cuando desaparece, la gente aplaude. Inflado el tío Robert ahorita. Imagínense qué inflado anda y qué tal está su ego que hizo un programa para hablar de su pito. Se llama No Mames que no lo has visto. O sea, es chiquito y también dura bien poquito. Tu show es como cuando ves que se cae un niño chiquito. La verdad, uno nada más se ríe para que no sientas feo. No sé quién interrumpe más a lo pendejo, Facundo en el programa o sus embarazos. ¡Uy, qué fuerte, señor Facundo! Tercer, cuarto, quinto, chiste de aborto, la concha de la loda. Uno tras otro y todos de aborto. Yo te he leído en Twitter y veo que te gusta hacer comedia política. En ese sentido eres tan bueno como mi tía, la paralítica. Hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero que tengo que hacerle, señor Facundo, en este momento está cumpliendo años mi señora esposa. Y sí, me voy a ausentar un minuto de la transmisión para ir a felicitarla. Programa de mierda, ahí vengo. Activo de la bisexualidad, ahí creo que faltó un poco más de respuesta a la madre. ¡Bien grande este! No, aproveché para ir al baño. No, le iba a preguntar si la encontró a Gaby. ¿A quién, perdón? A su esposa. Sí, sí, hoy cumple años. 16, su mamá es más maleducada que jugadores de base. Eres igual de talentosa que graciosa, o sea, Nell. Se dice, soy comediante, se dice, solo soy un abridor. ¡Luke, Jonathan! Me juego como el Hunter. Es como el tratado de libre comercio que tenemos con Canadá. Todos sabemos que existe, pero nos vale verga. Trabajaste con Franco Escamilla en Estrella TV. ¿Qué se siente que en tus shows nadie te ve? Eh, ah, voy a poner un negocio. No funciona. Ah, voy a hacer chistes. No funciona. Ah, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Ah, qué hijo de puta. Oh, explotar a Peppa Pig, señor Facundo. Gaby Llanas está a punto de hacer show de stand-up. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Ocupamos banda. Señor Franco, deje de pegar a los afganitos. Lo hace pegar. Ya sé, no es muy propio. No deberíamos ahorita estar cogiendo con desconocidos en plena pandemia. Pero pues tienen que entenderlo. No es muy seguido que una mujer acepte coger con Cali sin cobrarle. Oh, mi lugar. ¿Te gusta el ingenio? Pues yo te lo voy a dar. Deja que mi ritmo llegue a su conquista. Porque tú serás el Blue, pero no sigues mi pista. Es un cuerpo de puberto. Pero hay algo que no puedes negar de Bluriberto. Es el único comediante que engatadas es experto. Ah, se me ha sacudido. Mis dos pezones acaban de formar un grupo de folclor andino. Y están tocando el cóndor. Pasa afuera de la estación del metro. Red Bullito es lo que se perdieron. El negro no lo tiene ni Obama. Ya matamos a tus hermanos. Si quieres que te mate hoy, te regreso tu cuchillo. ¿Quién crees que soy? ¿Diego Santoy? ...más nociva que una caravana migrante de puro salvatrucha. Aunque le echaste ganas, te sigues pareciendo a la botarga de mamá lucha. Y de tanto que adelgazaste, te quedó guanga la pucha. ¿Qué se siente vivir en una piña debajo del mar? ¡Ah, no, 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 no! Ese es Bob Esponja. Un gay que sí es exitoso y feliz. ¡Otro caranteca más! Yo pensé que venía el Matrix, pero mire la caranteca. Nos vamos a quedar sin afganitos. Menos mal que salen baratos. Es el sueño mojado de Hitler. ¿Por qué? Porque está comprobando que un judío vale menos que un homosexual y un lisiado. No lo saben, pero Quique viene de una familia artística. Tiene un linaje legendario del circo Hermanos Vázquez. Quique es el hermano que se cayó del trapecio. Contrario a los pronósticos, aquí estamos. Desde Cristo Ferrip, que no veíamos a alguien caer tan mal. Vamos. Oye Facundo, yo tengo una duda. ¿Tú crees que si invito al Tucán Guzmán a ver el partido de Boca se enoje? ¿En qué se parece Franco y Camilla a los de Cristo Vives? ¿En que los dos se van levantando choros de la calle para ponernos a jalar? A ese gato le falta una mano, una patita. Es el gato avatar de su señor padre. Cinco minutos. Pudimos usarlo a él porque gracias a Dios son cinco minutos y con una sola manita lo puede decir. Dicen que ayudas a parejas a abrir más. Y sí lo creo, porque viéndote como comediante, solo te he visto abrir. Sí es un blanco extranjero del primer mundo, pero si se acerca con su guitarra le dicen, ahorita no, joven, no traigo cambio. Y se tocó huesito, señor Facundo. Querido Bemo Hierbas, es como un vaso de cristal en casa naca, porque por más que lo enjuaguen, le sigue oliendo el hoyo a mole. Como la rutina que cae. Alex es como una escuela gringa, porque le encanta que le disparen los chamacos en sus instalaciones. Ya no la golpean, se siente tan deseada, ya no la chorrean seis perros en manada, varios usos le daba esa vida de miseria. Si tienes más semen de franco en la boca que en tus huevos, mi vida. Ilix Flores, la cesárea de tu mujer tiene más puntos que tú engatada de vatos. Mi depresión es como el mismo tío Robert, mejora porque cojo. Ahojitos de huevo. ¿En qué? En que ninguno de los dos ha podido ver a su hijo desde que nació. Ahí está el poeta de mis sueños. El chaparro es como Richard Villa, ninguno de los dos consigue llegar al final de sus proyectos. ¡Uy, no, no! ¡Me está haciendo la Matrix! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Putos afganitos! ¡No! ¿Han visto que hay personas que con la boca pueden hacer nudo con las ramitas de la cereza? ¿Han visto? Ajá. Yo siento que, como podemos ver, la mamá de Quique Vázquez puede hacer eso, con la vagina. ¡No! Estuve preso con mis días acabados y con mi familia estuve, como tus ojos, separados. ¡No! Engordó, adelgazó, engordó, adelgazó. Ojalá sus chistes estuvieran también estructurados como sus huesos, porque tener que aguantar ese cuerpo de flan en pulsa. Rodillas ya están como de, ya, Gaby, por favor, ya siéntate. Todo el grupo del flow debe calificar, son como Soraya Jiménez, son una señora mamá de este grupo, dice Alfa. Claro, ¿qué? ¿No hay entrada, no hay ticket para pagar las dos más? Sí. ¿O qué? ¿No hay vistas? ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay vistas para pagar las dos más? Tú ves la paja en el ojo de tu público, pero no ves el micropena en tu ojo, o sea. Adelgazaste muchos kilos, te lo aplaudo y lo celebro, pero se ve que dentro de esa grasa se fue también un poco de cerebro. Lobo, tú empiezas, güey. ¡Ay, qué pendejo! Es un round de Gile contra Honda, va a estar chido al chile, pero al final vas a valer, Monda. ¡Bien! Te gano, voy a hacerte San Marqueña, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor, ay, 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 te estoy ganando, y hasta con tu propio flow. ¡Uh, referencia al asesino! Malatronic suena un dildo, que además de vibrar te pega infecciones de transmisión sexual. ¡No! Ahí todo güerillo, ahí donde lo ves, el peor de su país, lo reitera cada mes, porque él sigue siempre chupándose la lescoceta. No me gusta que se burlen de la casa quemada de Paco Maya, sobre todo porque no se salvó nada, ni los chistes alcanzaron a sacar de la llamarada. Gus Proal, eres un tonto y un bobo, no será la primera vez que en la pepa se te truene un globo. Paco Maya siempre tiene novias guapas, lo cual me hace pensar en este dicho que dice, cara que espanta, trozo que encanta, y por trozo me refiero pues a él. Nicho debería ser conocido como el amo de los remates, porque si no remata sus boletos no llena los shows. Kike se toma tan en serio la comedia que hasta su cuerpo es un giro de tuerca. ¡Buenuro! ¡Buenuro, man! ¡Buenuro! ¡Buenuro, man! ¡Buenuro, man!